La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia celebra hoy la Memoria Libre de Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis Virgen Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, TV3 Boca Chica y Promesa MRC Oremos por los difuntos Fegito Novoa, Bernardo Nandito Ortiz Treván, Eudo Cepeda, Miriam González, Teodora Rodríguez, difuntos de la familia Ferreras Matos, Domingo Antonio Fermín, familia Gómez Monción Intención especial por los televidentes y donantes de Televida Por el voluntariado de Televida Por las intenciones de Juana Cordones Por la liberación y sanación de Reina Isabel Díaz Reyes Y por el embarazo de Paloma Con fe de que nos encontramos con Jesús Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración Reverendo Padre del Soandrés Paulino Acompañado de los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero Yo tengo un gozo en mi alma Grande gozo en mi alma Grande gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser No te avergüences Y alaba a tu Señor No te avergüences Y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él No te avergüences Y alaba a tu Señor Y por eso Yo tengo un gozo en mi alma Grande gozo en mi alma Grande gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor La paz de Jesús Obras y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios bondadoso y eterno Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Oremos Dios de poder Y misericordia Aparta propicio De nosotros Toda adversidad Para que bien dispuesto Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Guardemos Aspirar libremente A los que te pertenece Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Liturgia de la palabra En la lectura De la tercera carta De San Juan Nos dice Que debemos sostener A los hermanos Cooperando así En la propagación De la verdad Escuchemos Lectura de la Tercera carta De la apóstol San Juan Querido amigo Cayo Te portas Con plena lealtad En todo lo que haces Por los hermanos Y eso Que para ti Son extraños Ellos Han hablado De tu caridad Ante la comunidad De aquí Por favor Proveelos Para el viaje Como Dios Se merece Ellos Se pusieron En camino Para trabajar Por él Sin aceptar Nada De los gentiles Por eso Debemos Nosotros Sostener A hombres Como estos Cooperando así En la propagación De la verdad Palabra de Dios Calabamos Señor Dichoso Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón a sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante Sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso quien teme al Señor El Santo Evangelio Se nos revela la parábola del juez y la viuda En la cual se nos muestra que la oración y la perseverancia Son características del cristiano Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús Para explicar a sus discípulos Cómo tenían que orar siempre sin desmayar Y desanimarse Les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad Que ni temía a Dios Ni le importaban los hombres En la misma ciudad En la misma ciudad había una viuda Que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se negó Pero después se dijo Aunque ni temo a Dios Ni me importan los hombres Como esta viuda me está fastidiando Le haré justicia No vaya a acabar pegándome en la cara Y el Señor añadió Fíjense en lo que dice el juez injusto Pues Dios No hará justicia A sus elegidos Que le gritan día y noche O les dará largas Le digo Que les hará justicia sin tardar Pero Cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará esta fe En la tierra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Vamos a tomar dos palabras La palabra cooperación Y la palabra perseverancia ¿Cuáles son esas dos palabras? Cooperación y perseverancia De la primera lectura La cooperación Y la perseverancia del Evangelio La cooperación Es como acortar La cooperación ¿Sí? Con las dos O Co Rayita Operación ¿Sí? Una Co Operación Una Co Operación La cooperación Es cuando Operamos Tú Y yo Cuando hay una unión No opero yo solo Sino que operamos Los dos Entonces se coopera Entonces así la cosa A veces es más difícil Pero Lo más probable Es que sea más efectivo A nosotros Se nos hace muy difícil La Cooperación Por eso lo Convertimos en Cooperación ¿Eh? Se nos hace difícil La cooperación Por eso lo cambiamos Por la Cooperación Cooperación Sin la doble O Entonces Pero El Señor nos invita A través de la primera lectura A la cooperación Nos hablaba de De ese viaje Que iban a emprender Esos hermanos Entonces que los ayudaran Que cooperaran con ellos Entonces La vida Nuestra Es una Cooperación Entre Dios Y nosotros ¿Sí? Siempre si queremos Que la vida Nos resulte Tenemos que Cooperar Dios Y Nosotros El Espíritu de Dios Y Nosotros Bueno Yéndonos Si Buscando un poco Como hacen en la física Que ponen unos números Así Dios coopera La operación de Dios Es Noventa y nueve Punto Noventa y nueve Diez elevado a las ciento cincuenta Nueve Y nosotros La parte de Dios Y la parte nuestra Cero punto Cero elevado a las quinienta ¿Eh? Diez elevado a las quinientas veces Entonces Pero nosotros Uno Es decir Que prácticamente todo es Dios Pero Si falta ese chin Ese Ese chin Chililín Chililin Sin ¿Sí? Si falta eso No funciona Si falta eso No funciona Así es que para que Haya una verdadera Digamos Realización De todo De la evangelización De el crecimiento De nuestra fe De todo lo que queremos Alcanzar Entonces tenemos que Hacer esa Cooperación Entre el Espíritu de Dios Entre el Espíritu Santo Entre Jesús Y nosotros Cuando lo hacemos nosotros solo Nos funciona Cuando dejamos que lo haga el Espíritu Santo solo Tampoco va a funcionar Porque él Actúa Puede hacerlo Pero ha preferido Actuar a través De nosotros Entonces por eso dice el Señor No se preocupen ustedes Pero estén presente No pueden decir Lo que lo haga el Espíritu Santo Tenemos El Espíritu Santo Dice Ven Que lo voy a hacer Contando Contigo Primera palabra era Cooperación Ajá Muy bien La segunda palabra ¿Cuál era? Perseverancia Perseverancia Sí Perseverancia La perseverancia es Una y otra Y otra vez Entonces nos pone el ejemplo De esta señora Que quería justicia Y bueno Entonces La perseverancia También se nos hace Un poco Difícil Pero también Más difícil Cada día Cada día más Es más Difícil La perseverancia Porque la gente Queremos las cosas Ya Es decir La vida del Intantáneo ¿Sí? Todo instantáneo Todo de hoy para Mañana Y la vida no es De hoy para mañana La vida es De hoy para Para un día Para después Entonces La perseverancia Que no nos cansemos Cada día Un poquito Más Cada día Pues Eso Hacerla El trabajo Cuando uno Busca algo Cuando uno A veces uno siente Que Que no va avanzando Una de las cosas Por las cuales La gente Empieza a tocar guitarra Y lo deja No puede ser Perseverante ¿Por qué será? Hay una mucha Hay una gran Ingratitud En la guitarra La guitarra Es un instrumento Muy ingrato El primer año Que usted Está trabajando Con él Después Lo más gratificante Porque usted Se lo lleva Para el monte Para la playa Para el río Para la montaña Para el espacio Y usted Se puede llevar La guitarra Entonces Pero El primer año Usted Ora Si ora Y no saca Ni Ni un tono Ni un acorde Ni nada Entonces Un poco a veces Nos pasa así Con la oración Que yo le pido Al señor Que yo Y como que No encuentro Respuesta Pues la perseverancia Se trata de eso Si Entonces Porque El señor Le va dando a uno Esa Como ese Como que se va Acumulando Y después Surge Vamos a ver Miren por ejemplo Agarra un tono Agarra un tono Cualquier tono Agárralo Y tócalo Así que Si perseveras Siguiendo a Dios Si tus palabras Siguen su voz Estás seguro Que encontrarás Una respuesta A tu buscar Si cada día Haces algo nuevo Si vas esperando Porque Dios Es bueno Si no desesperas Si perseveras Recibirás La vida eterna Amén Amén A quién estamos Aplaudiendo A Cristo Así mismo Vamos a aplaudir Al señor Y aplaudan Todo lo que Ustedes quieran Todo el tiempo Pongámonos de pies Y para que Expresemos al señor Nuestras necesidades Para que todos los cristianos Invoquemos a Dios Con confianza Y reconociendo Nuestra pequeñez No nos separemos Nunca de él Oremos al señor Oremos al señor Para que la sabiduría Y la fortaleza Del espíritu santo Estén con los Que gobiernan La iglesia Les dé Constancia Y fe profunda Y lo sostengan Para no Desanimarse En la tarea De predicar El nombre de jesucristo Oremos al señor Para que reine En nuestro mundo La conciencia De la fraternidad Y la justicia Y todos juntos Construyamos La deseada Y esperanza Paz Oremos al señor Para que nosotros Mismos Y todos los que creen En jesús Y en el poder De la oración Como maría Pertene Pertenezcamos En disponibilidad Y la voluntad Del padre E intercedamos Por nuestros hermanos Y sus necesidades Temporales Y espirituales Oremos al señor Recibe padre santo Nuestros ruegos Tú que ibas Y eres dios Por los siglos De los siglos Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oremos para que este sacrificio Nuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria A su nombre Para nuestro bien Y de todas Sus santas iglesias Oremos Mira con bondad Señor Los sacrificios Que te presentamos Para que alcancemos Con piadosos afecto Lo que actualizamos Sacramentalmente De la pasión De tu hijo El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacer el señor Demos gracias Al señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitan Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los coros Angélicos Te alabamos Proclamando Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo Y en lo cesá El cielo y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te suplicamos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque Él Cuando iba a ser entregado A su pasión La que aceptó voluntariamente Tomó pan Te dio gracias Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Al terminar la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alado Crea por ti En el Señor Gloria a la mano Salud y a ti Hermanas, hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar el memorial De la muerte Y la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De estar en tu presencia Te pedimos con humildad Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con tu siervo El Papa Francisco Nuestro alzobispo Francisco Soria Sus obispos auxiliares Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate Señor De nuestros hermanos Que durmieron con la esperanza De la resurrección Dale Señor El descanso eterno Y brilla para ellos Que las almas De los fieles difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Amén Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los que vivieron En tu amor A través de la historia Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Unidos fieles Al Señor Siguiendo sus palabras Vamos a orar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos Los males Concednos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios Es el reino Tu Dios Es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Le esté Con mi paz Le estoy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En nombre de Cristo Jesús Compartan un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y nos da la paz Y que son nosotros invitados A participar de su mesa Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo de Cristo Que nos dé a todos La vida eterna Amén Oración de comunión Jesús mío Creo firmemente Que estás en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo Recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubieses venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Amén Yo de repente Me quedé tan solo Yo de repente Me quedé vacío Sentado en un rincón Cualquiera y del destino Muriéndome de frío Muriéndome de frío Yo de repente Me quedé llorando Con una pena clavada en mi pecho Sentí como caer en un pesado sueño Estando yo despierto Y si me ven Con la frente en alto Y si me ven Y aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré Y es porque aunque sufrí Lo perdí todo Pero hay algo Que yo no perdí Fue mi confianza en Él Fue la certeza de saber Que yo jamás Olvidaría Mi dolor Todo se derrumbó Que el cielo Que el cielo se nubló Pero mantuve el horizonte De mi fe Sé que he perdido muchas cosas En la vida Menos la vida Porque mi vida Porque mi vida está Guardada en tu amor Guardada en tu amor Guardada en tu amor Oremos Alimentados con este don sagrado Te damos gracias Señor Porque invocando tu misericordia Para que mediante la acción De tu espíritu Permanezca la gracia De la verdad En quienes penetró La fuerza del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio Ahora y siempre Por los hijos De los hijos Amén Nuestro agradecimiento Al reverendo Padre Del So Andrés Paulino A los diáconos Rafael Martínez Y Julián Agüero Al Ministerio de Música A los proclamadores De la Palabra Y a todos ustedes Gracias por su asistencia Y sintonía Nos preparamos Para la bendición El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Bendice Dios Todo amor y misericordia El Padre El Hijo El Espíritu Santo Estienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén Con alegría y gozo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Si tuvieras fe Como un granito De mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un granito De mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Tú le dirías A las montañas